Los jurados iniciaron el tercer día de deliberaciones en el juicio en Estados Unidos al capo mexicano del narcotráfico Joaquín, el Chapo, Guzmán. El panel regresó el miércoles a su sala en la Corte Federal de Brooklyn. Los jurados enviaron notas al juez el martes en las que expresaron interés en los presuntos intentos de Guzmán de diversificar sus operaciones de contrabando para incluir la metanfetamina. La defensa acusa a testigos que cooperan con la Fiscalía de convertirlo en chivo emisario de sus propios delitos. Guzmán, de 61 años, escapó dos veces de la cárcel en México. Fue capturado y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde permanecen en cierro solitario desde entonces. El jurado debe decidir si, el Chapo, Guzmán, de 61 años, es culpable o no de 10 cargos de tráfico de drogas a Estados Unidos durante 25 años, así como de lavado de dinero y posesión de armas de fuego. También es acusado de 27 violaciones, incluida conspiración para asesinar.